A su clienta, por eso se los dije desde el principio, hay muchos factores que influyen en cuando a sus clientas no les pigmenta bien una ajena o se les cae muy rápido, si ven acá miren las tres tonalidades, o sea acá está súper más clara, acá tiene una tonalidad un poco más oscura y aquí definitivamente ya va a quedar marrón oscuro y todo eso lo lograron ustedes con un solo pigmento.